Desde este instante presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo Titular es Panorama Informativo Con mucha emoción 32 familias de Vicuña recibieron el título de dominio de sus terrenos Localidad del Tambo celebró la quinta versión de su fiesta de la Vendimia Un nuevo hito con respecto al eclipse del 2 de julio se vivió en la plaza de Gabinela Mistral Como están sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Informativo Central Como siempre por las pantallas de Elkina TV Les traemos las informaciones comentándoles primeramente que 32 familias de la comuna de Vicuña Recibieron su título de dominio por medio del programa Chile Propietario del Ministerio de Bienes Nacionales En una ceremonia que se llevó a cabo en la sala de microcine de la Casa de la Cultura Documento que en términos sencillos significa que las personas son dueñas de sus terrenos Lo que les permitirá postular a una serie de beneficios del Estado Entre ellos el subsidio habitacional Roxana Cepeda nos entrega los pormenores del evento Es importante entrega aquí en la comuna de Vicuña a 32 familias beneficiadas con sus títulos Cuéntanos la importancia que tiene este documento para todas las familias Bueno, dentro del programa Chile Propietario hoy día estamos muy contentos de estar acá en Vicuña Entregando 32 títulos de dominio, de los 32 títulos 16 hombres, 16 mujeres ¿Por qué hacemos esta separación? Porque estas 16 mujeres hoy día tienen una entrega de título muy distinta Porque esto es un título, ellos pasan a ser dueños de un terreno que queda totalmente protegido Que no está dentro de la sociedad conyugal Así que es un nuevo formato, es algo que a nosotros nos deja muy contentos Porque va también en beneficio de la mujer y en protección también de la mujer y los niños ¿Qué significa tener el título de dominio? ¿Cuáles son los beneficios que se pueden optar? Bueno, imagínate la alegría de las personas que hoy día cumplen sus sueños El tan anhelado título de dominio, el ser dueños del terreno Esto les abre un sinfín de beneficios, una batería de beneficios que hoy día pueden optar ellos Como dueños de estos títulos de dominio Una batería de beneficios también que pueden postular a través de la municipalidad Y el tan anhelado también subsidio habitacional, así que muy contentos por eso Se mencionó un convenio con el municipio, cuéntenos en qué consiste este nuevo convenio de colaboración Con la municipalidad de Vicuña Bueno, este es un convenio de colaboración, es un convenio que nace desde el mismo programa Chile Propietario que tiene nuestra Seremia de Bienes Nacionales y nuestro Ministerio Este convenio va a acercar a la gente, tal cual como lo ha dicho nuestro Presidente Sebastián Piñera Y lo ha pedido nuestra Intendente Lucía Pinto, es tratar de descentralizar un poco lo que son los procesos Y es por eso que es este convenio, un convenio donde la gente va a poder acercarse a la municipalidad Para poder ver sus títulos de dominio, para poder solicitar sus títulos de dominio y revisar sus carpetas Y así no poder llegar a distancias tan lejos como son las capitales regionales Muchas gracias La verdad es que el cargo de alcalde nos da la oportunidad de poder ingerir positivamente en este tipo de acciones La verdad es que esto no sería posible, primero que nada sin el esfuerzo de la propia gente Sin el trabajo de bienes nacionales que evidentemente es tremendamente relevante Estos trámites son lentos, no son fáciles de regularizar Por lo cual que la autoridad esté compenetrada en lo importante que es para los vecinos es tremendamente relevante Y nosotros sabemos que el Seremi y Marcelo Tellia efectivamente han hecho un gran trabajo Para que efectivamente esto se pudiera cristalizar Nosotros trabajamos cada dos o tres meses, nos reunimos con el equipo del Seremi Para avanzar en diferentes temas que son importantes para nuestra comunidad Uno de ellos es este, le decíamos que habían quedado nombres Que sentimos que llevan mucho tiempo también esperando y que queremos que se regularicen Después de esta ceremonia nos vamos justamente a tener una mini reunión Para ver todos aquellos casos, para ir logrando la celeridad que requiere efectivamente esta solicitud Y estos sueños para nuestros vecinos Hoy día estamos muy contentos y les decía a los parlamentarios y emplazábamos a los parlamentarios De que hoy día hay una ley que establece, por ejemplo teníamos 16 mujeres y 16 hombres Que recibían hoy día este título de dominio Las mujeres, producto de una ley que se estableció hace algunos años atrás Tienen la potestad de ser, no entrar al sistema de sociedad conyugal Y pasa directamente hacia ella Pero no la administración, la administración sigue siendo a nombre del marido Y los diputados hicieron el trabajo Y hoy día está en la Cámara Alta, en el Senado, la discusión del proyecto Para que queden efectivamente liberados completamente estas propiedades a nombre de la mujer Fundamentalmente pensando que muchas veces las mujeres son las que se quedan con sus hijos La verdad es que no son 32 personas, son 32 familias Y la verdad es que para mí eso es muy importante ¿Qué sueño más grande tiene uno que aspirar a tener una casa propia? ¿Y dónde se construye una casa si no en un sitio, en un terreno propio? Y la verdad es que hoy día aparte una ilusión muy grande El alcalde lo dijo, esto se construye con el tiempo Y este ha sido un anhelo tan esperado de tantos años Que hoy día se empieza a concretar ¿Qué hay detrás de una casa? Hay un hogar, hay hijos, hay una historia, hay raíces Y todo lo que uno pueda ayudar para que eso sea realidad Uno está justificando la función pública de diputado, en este caso el mío Estamos legislando para que de verdad no solamente el terreno sea de la mujer En el caso de las mujeres y no sea del marido o del hombre Sino que además lo administre la mujer Y en eso estamos en deuda Vamos a reflotar el proyecto que está en el Senado desde el 2013 Y le vamos a decir a los senadores que se pongan las pilas Que aquí están para trabajar y para hacer realidad el sueño de los chilenos Para mí tiene una importancia muy grande Porque yo he vivido toda una vida ahí Pero nunca había podido legalizar mi terreno Porque como era de los abuelos Tenía más herederos anteriores Pero ahora para mí es una felicidad grande Haber cumplido este sueño y hacer dueño de parte de ese terreno ¿Cuánto tiempo lleva usted? 60 años Toda una vida Me imagino que es una tranquilidad tremenda Es una tranquilidad y en especial para heredarle algo a mis hijos también Nos parece muy bien que se pueda beneficiar a las mujeres Que es un desafío pendiente Lo hablamos con el Ceremi Marcelo Telias Y también con el alcalde Rafael Vera Y es que las mujeres sean administradoras de sus bienes propios No solamente que los bienes inmuebles queden en beneficio de las mujeres Sino que también ellas las puedan administrar Hay un proyecto de ley que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados Desde el año 2013 Que está pendiente Y esperamos que el Senado lo pueda aprobar Para que las mujeres no solo sean propietarias De estos inmuebles que hoy día adquieren los títulos de dominio Sino que además los puedan administrar En otras informaciones les comentamos que Solo 60 días de que el sol se ha tapado completamente por la luna Dejando a oscuras toda la región de Coquimbo El municipio de Vicuña generó un nuevo hito en la plaza de Gabriela Mistral Donde se reunió con decenas de dirigentes sociales Para hacer la entrega de los lentes para el eclipse total de sol Los detalles de este encuentro en la nota de Cristian Pérez El martes 2 de julio del año 2019 Vicuña marcará un hito histórico a nivel mundial El eclipse total de sol Porque como municipio estamos trabajando Y creo que lo hemos hecho bien Creo que hemos tomado todas las precauciones Pero hay temas que no son del ámbito municipal Y son del ámbito nacional o regional Aquí en lo particular hemos entregado lentes Nosotros ya estamos entregando lentes Y anuncio que este día lunes vamos a entregar alrededor de 7.500 lentes Se lo vamos a entregar a quienes? A los alumnos de nuestra escuela municipalizada Pero también a los particulares subvencionados Que hoy día la verdad es que también tienen el mismo requerimiento También le vamos a entregar a los jardines infantiles También a las escuelas especiales También a las escuelas de adultos No queremos que nadie Que nadie que está en la educación Efectivamente se pierda la posibilidad de ver el eclipse Ahí vamos a entregar como decía alrededor de 7.500 Y tenemos otros 7.500 que van a ser entregadas A las organizaciones comunitarias y sociales Se nos ha indicado desde el gobierno regional Que podría llegar otro número importante Si es así eso se le va a entregar al resto de la comunidad Pero por lo menos podemos asegurar que 15.000 personas En nuestra comuna van a tener lentes comprados por el municipio Y obsequiados por el municipio de Vicuña Bueno, me quiero ver como empresarios A dos meses la asociatividad y la oferta turística Es fundamental para suprimir la necesidad De todos los turistas que van a llegar a Vicuña Bueno, la comuna de Vicuña A diferencia de otros lugares Hemos estado trabajando alrededor ya de dos años hacia atrás Y hoy día estamos ya como afinando algunos detalles Y sumándonos al trabajo que hace el gobierno regional Pero el empresariado ya ha estado con mucho tiempo Y bueno, tenemos casi todas las plazas ya ocupadas Y las que faltan yo creo que ya en este tiempo Vamos a trabajar para que todos podamos disfrutar Y saquemos cuentas alegres Lo importante es que también nos hemos preocupado De trabajar con la comunidad Entonces las organizaciones sociales Los clubes deportivos Todos están sumando a esta gran fiesta Que va a ser el Eclipse Así que estamos contentos Yo creo que nos quedan 60 días Hemos estado trabajando más de dos años Y hoy día vamos a encontrarnos Con una gran fiesta Tenemos una... Ojalá que el tiempo nos acompañe Como el día de hoy Alcalde, bueno, imagino que es importante A dos meses el Eclipse Esta unión que hay entre los municipios Donde se espera gran cantidad de visitantes Sí, por supuesto En realidad todas las comunas de la región Estamos trabajando Preparándonos, planificando Para poder recibir a tanta gente Que va a llegar a todas nuestras comunas Es un fenómeno astronómico natural Que no se va a dar en mucho tiempo más Y obviamente que ahí radica la importancia Felicito al alcalde Rafael Vera Por este hito comunicacional Nosotros también nos estamos preparando En Andacoyo Estamos organizando varias actividades Y esperamos poder también ser capaces De poder recibir a tanta gente Y que no colapse la ciudad Pero de eso también depende No solamente del municipio Sino depende también de la misma gente Depende de carabineros Depende del gobierno regional De cómo podamos preparar a todas las comunas Para que podamos recibir a tanta gente Que va a venir a ver este fenómeno turístico Y que es astronómico Y que vamos a tener el privilegio En la región de poder observarlo Con un eclipse total Bueno Gloria ¿Cómo se prepara la localidad Del mismo Tambo Para un evento como este? ¿Ya han hecho algún trabajo Con los estudiantes de su comunidad? Mira, nosotros ya desde el año pasado Estamos haciendo actividades Estuvimos la visita De un grupo de astrónomos de California Que pudo hacer taller a los niños Estuvo el observatorio móvil De Aura Y se están haciendo Muchas actividades a nivel curricular De hecho nosotros Alineamos el currículum Que correspondía en octubre Noviembre La unidad del universo Con la fecha que se va a producir El eclipse Para que todos nuestros estudiantes Estén interiorizados Además tenemos también Una jornada Un día del eclipse Donde se va a invitar A toda la comunidad Para que se interiorice Y participe de este evento Que es tan importante Para la comuna Y para la vida de cada uno De los estudiantes Creemos que efectivamente Como comuna Hemos sido un ícono De enfrentar Todos los temas Vinculados al eclipse Pero efectivamente Requerimos que estemos unidos Todos Autoridades Vecinos De la región Y de las comunas Para poder hacer De esta región Una región De que se sienta orgulloso Del paso del eclipse Y no que se avergüence Y que efectivamente Sea un momento negativo En cuando El día de mañana Podría decirse No a la región De Coquimbo Porque no está preparada Para recibir multitudes Nosotros creemos Que si estamos preparados Y que lo que necesitamos Es organización Y coordinación Ven a vivir La experiencia Del eclipse Total de sol Vicuña Capital mundial De la astronomía Los espera Invita La ilustre Municipalidad De Vicuña En otras informaciones Les comentamos Que la región De Coquimbo Y en particular El Valle de Elqui Son zonas De alta actividad Agrícola Siendo la uva Una de los frutos De mayor cultivo Y exportación La que además Del mismo oficio De cultivar Cosechar Y distribuir Posee una tradición Vinculada Al trabajo temporero Lo que quedó reflejado En el tambo Donde se vivió Una nueva fiesta De la vendimia Como pasamos a ver En las notas De Cristian Pérez La cultura Nuestras tradiciones Nuestras actividades Son tremendamente importantes Y si es verdad Que en este momento No se está haciendo En la plaza O donde siempre Se hacía Por razones obvias Porque en la plaza Se ha entregado El terreno Para la construcción Digamos De esa plaza Renovada Y hermosa Que va a tener El tambo Que significa Un gran esfuerzo En nuestros equipos técnicos Pero que lo hemos logrado Hoy día Lo estamos haciendo En el colegio Y como los colegios municipales Lo hemos hecho siempre Hemos abierto las puertas Para la comunidad Hemos abierto las puertas Para nuestros vecinos Para que efectivamente La cultura Abra espacios Y aquí Lo importante Que dos agrupaciones Muy importantes Hay Elén Que es la organizadora Y Raíces Tambina La verdad Han demostrado Que tienen un gran nivel Pero a su vez Son muy generosas Porque han invitado A otras organizaciones Tan notables Que hay en nuestra comuna A practicar el folclor A disfrutar del folclor ¿Qué te parece Estar participando De esta actividad Tradicional aquí En el tambo Y aquí Estos años que super Mira para nosotros Es un placer Estar acá Participando En esta fiesta De la vendimia Del tambo Hacía unos par de años Que no estábamos acá Para nosotros Como agrupación Es un gran privilegio De venir A participar En esta hermosa actividad ¿Tienen la oportunidad De compartir con otros grupos También? Sí, la verdad La verdad Los grupos que han estado Anteriormente Que nosotros Han sido Con diferentes tipos de baile Y eso Hay una diversidad Del folclor Me parece muy bien Muy revelante Y bueno Mi más sincero agradecimiento A la organización Por habernos invitado A la lucha Municipalidad de Vicuña Por el transporte Y la disponibilidad Que tienen Para movernos A nosotros Como agrupación Para mí es un honor Poder participar Me ha dado tanta alegría En este momento Participar con todas Estas agrupaciones Esta vendimia Que este año Me decía la señora Que a lo mejor no iba Pero sí Se la jugaron 100% En esta ocasión No puede fracasar esto Ha sido una fiesta Tan hermosa Desde el día de ayer Viernes a hoy Que es la noche final Con todas estas agrupaciones Yo creo que Los artistas Las agrupaciones Viven también De la presencia De nosotros Las autoridades De las personas Que podamos aplaudir Que podamos ver Todo su esfuerzo Que ellos tienen En talento En rescatar la música En sus vestimentas Sobre todo Me ha encantado mucho Estar en esta invitación El día de hoy Hoy día tenemos gradería Tenemos una cantidad Que hay gente Que hay gente Que rodea este colegio Disfrutando claramente Este espectáculo Acompañado De la gincana Bueno De todos aquellos Juegos Que fueron parte De nuestra niñez Que nos acompañaron En nuestra juventud Y que hoy día Son parte de nuestro pasado Pero que aquí Volvemos a revivirla Estamos muy orgullosos Y muy agradecidos De lo que están haciendo Aquí en el Tambo Particularmente La organización De la agrupación Ayelen De entregarnos Un año más Estas satisfacciones Que nos llegan Los vecinos del Tambo La idea es juntar El pueblo La idea es que Por lo menos Todos nosotros Lo miremos las caras Lo saludemos Oye, el pueblo Que vaya creciendo En cultura En cosas bonitas El pueblo Tiene la mateada Tenemos varias cosas Ahora que viene También A lo mejor Va a ser el santuario Entonces Va a ser cosas Importantes Sí Entonces A nosotros Muy agradecidos A las personas del Tambo Porque Con un granito de arena Se hacen muchas cosas Seguimos en el plano local Para contarles Que la recolección De basura municipal Suele llevarse La mayor cantidad De residuos Que los pobladores Desean botar Sin embargo Aparatos electrónicos De gran escala Muebles Escombros Entre otros elementos No pueden ser considerados Dentro del despacho De la basura Por lo que El municipio Ha organizado operativos De retiro de cachureos Como se le conoce Popularmente A estos elementos Este fin de semana Fue el turno De las localidades De la campana Allí en Tacoyito Hasta donde se trasladó El equipo del Kine TV Para traer Esta información Mira la verdad Que habitualmente No hacemos nota No venimos a publicar Pero esto es algo Que se hizo durante el año pasado Este año partimos nuevamente En marzo Cada 15 días Cada dos semanas En nuestras cuadrillas Todos los días sábados Se reúnen alrededor De las 7 de la mañana A las 8 y media De la mañana Salen ya A los diferentes pueblos Están hasta las 2 3 de la tarde Retirando cachureos Hoy día Andacoyito 1 Andacoyito 2 Y la campana ¿Cuántos son? Son el mediodía ya Y la verdad Que todavía falta Por lo menos Una vuelta más En Andacoyito Le falta la campana Andamos con dos camiones Haciendo esto Primero agradecerle A la junta de vecinos Que efectivamente Cuando nosotros Hacemos la calendarización Le informamos Qué fecha le toca Le informan Sus vecinos Está claro Que le han informado Porque la cantidad De cachureos Que han salido Ha sido impresionante En este sector Y la verdad Que agradecerle A los vecinos Que efectivamente Aceptan esta invitación Porque sería Súper dramático Súper triste Que nosotros Saliéramos con nuestra gente Muy temprano Y que las cosas No estuvieran afuera Aquí no sé Si la imagen Pueden mostrar El camión se va En este momento Pero va a tener que volver Solo aquí En la casa De esta vecina Probablemente Debe haber Para un tercio De camión más Y así sucesivamente En las casas Ella nos contaba Efectivamente Que después de la muerte De su madre La verdad Que se quedaron Muchos cachureos Que había que sacar Es nuestro servicio A la comunidad Y esto A ver No lo hace el alcalde La decisión es mía Pero la hacen los funcionarios Y yo quiero agradecerle No solamente A los que están trabajando Hoy día Sino a los que han venido Trabajando los últimos años En este tema Porque es agotador Porque el día sábado La verdad Es que evidentemente Con el sol Que hace en Vicuña Es bastante duro Hacer este trabajo Partir tan temprano Y terminar después de almuerzo Muchas veces Pero le agradecemos Porque la comunidad Lo pide Porque la comunidad Le sirve Hay muchas casas A diferencia Tal vez las que estamos Viendo en este minuto Que son las casas de población Que son casas pequeñas Donde los cachureos Ocupan una parte importante De la casa Donde los vectores Las ratas Muchas veces Se empiezan a juntar Y todo esto El trabajo que hacen Nuestros funcionarios municipales Permite efectivamente Una mejor calidad de vida Para nuestra gente Así que Gracias a los vecinos Gracias a la Junta de Vecinos Y especialmente Gracias a mis funcionarios Que la verdad Que siempre están a la altura Yo estoy muy orgulloso De la gente que trabaja conmigo Bueno Acá en Andacoyito Mi abuelita La señora Dominga Naveas Ella fue la primera Visitante acá en este pueblo Acá Ella le pidió autorización A don Oscar Hernández Y a don Benjamín Cortés Que en esos años Eran Por decir Autoridades Acá en el pueblo Entonces Ella le pidió autorización A ellos Para hacer este sitio acá Ellos le dijeron Que escogiera Donde mejor Le conviniera hacerlo Y ella lo escogió acá Hizo su ranchito De pirca embarrada Con techo de totora Y acá Después Esta barranca Es una barranca Demasiado alta Y ella como puto Rompió Porque acá pasaba el canal Que en esos tiempos Era canal Ahora está entubado Pero de ahí Empezó ella a sacar el agüita Y acá Por decir Mi mamá Yo somos nacidos Y criados acá Y con el tiempo De costa De costa De costa De costa Hacia cordillera Ya hemos pasado Allá desde La Rayán Y todos los otros pueblos Que siguen hacia arriba Ya vamos aquí En Andacoyito Luego los tocará Ría Davia Chapilca Y así sucesivamente ¿Esto lo hacen con dos camiones? ¿Cuánta gente Trabajamos con dos camiones? Este es el Tolva Y el otro Que es un poco más chico Pero hace más o menos La misma cantidad De 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 cosas De material Claro ¿Y esto va directo al vertedero? Directo al vertedero ¿Pero hay una persona También que va reciclando Cosas que Sí, mira Sí, siempre viene en la mañana Y se lleva más o menos Un camión De 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 Con estas informaciones Del plano local Les agradecemos Su sintonía Y los dejamos invitados Como siempre A seguir en compañía De Elkina TV Nosotros Nos estaremos viendo En una nueva edición De Panorama Informativo Central Hemos presentado Panorama Informativo El más completo resumen De los hechos Que son noticias En la región Y en la comuna De Vicuña Panorama Informativo Seguirá trabajando Para mantenerlo Bien informado De Vicuña De Vicuña De Vicuña De Vicuña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.